Francisco, bueno, como coordinador del equipo, contanos qué vamos a ver aquí en este ámbito. Bueno, lo que hay que poner en énfasis es la importancia que tiene Tecnópolis. Tecnópolis es ponerle valor a 200 años de tecnología que han transitado la historia de nuestro país. Y se ha escenificado de distinta manera a través de distintos países y fundamentalmente con los cuatro elementos de la naturaleza y en el caso puntual nuestro, en nuestro stand que es Producción y Trabajo, tratamos de mostrar cómo confluyen las políticas públicas acompañadas con los actores en este propio stand. O sea, unificando o demostrando lo que siempre se habla del tripartismo en este caso. En principio sí, o sea, si ustedes ven el stand, nosotros vemos acá cómo confluyen los LCD, que es producción nacional, hecho en Tierra del Fuego, cómo confluye la tecnología que desarrollamos a través de los sistemas tecnológicos que se emiten, de la TV digital terrestre, que ahí se nota claramente la ley de medio. En definitiva, cómo esa TV digital terrestre termina siendo plataforma de lanzamiento de medios, de la nueva ley de medios y los actores, el Estado, en este caso que es el principal promotor, los empresarios y los sindicatos acompañan. Un caso particular aquí en este stand es que sindicatos como el de la televisión y el año novela metalúrgica son actores principales que van trazando la columna vertebral de la ejecución de las políticas que el Estado va llevando adelante, fundamentalmente con lo que tiene que ver la tecnología y la innovación. Desde lo macro a lo micro, y vamos a hablar específicamente de la UAN, el trabajo que viene realizando en este caso a nivel nacional, y que hoy vamos a ver una partecita de eso. Nosotros creemos que la UAN ha hecho un salto no solamente cuantitativo por la cantidad de centros que ha desarrollado a nivel del país, sino que cualitativo. ¿Por qué cualitativo? Cuánto y bueno, ya lo vemos, tenemos casi 15 centros fortalecidos en este último año con un plan que se ha firmado con la Casa de Gobierno, fundamentalmente con la Presidenta, donde se fortalecen 15 centros en todo el país, pero cualitativo porque aparte de tener los oficios tradicionales, estamos trabajando en todos los centros de capacitación, en todo lo que tiene que ver con la automatización y el control, con hidráulica, con neumática, y con un elemento que está atravesando no solamente la industria metamecánica y la siderúrgica, sino a todos los elementos que desarrolla la economía del país, que es la electrónica. Y en nuestro convenio lo poseemos, en nuestro convenio lo desarrollamos. Y otro elemento importante que es la TV digital terrestre, que es el único convenio que comprende esto. Así que bueno, el salto no solamente es cuantitativo, sino que es cualitativo, más allá de la excelencia académica que cada centro está desarrollando en nuestras nuevas políticas. Gracias Francisco. Gracias a ustedes.